bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español mercedes tiene apuro y las mejoras en el w14 se van a ver en el gran premio de mónaco lo discutimos en este vídeo bienvenidos a un nuevo vídeo para grande premio en español mi nombre es esteban garcía y vamos a hablar en esta en esta jornada de lo que tiene que ser para mercedes un salto de calidad inmediato luego de que el examen se quedara fuera de la clasificación del gran premio de miami en la q2 aunque josh russell sí pudo pasar y ambos pilotos si pudieron sumar puntos pero está claro que quieren por lo menos de mínima pelear el podio aston martin cosa que no pudieron hacer a pesar de llevar el motor mercedes recordamos que fernando alonso el piloto español el nano como dicen los españoles quedó tercero y bastante por delante de los mercedes hay que tener en cuenta esto y cierta pelea también con ferrari aunque mercedes por ahora está un poco mejor que la escuadra de mal anhelo lo cierto es que el problemático w14 de acuerdo a toto wolf que descalificó al auto de todas las maneras posibles por su escasa prestación hasta el momento y de hecho los pilotos hamilton y russell dijeron que era muy un auto muy difícil de manejar van a introducir las mejoras en el w14 a pesar de la cancelación del gran premio de la milia romania recordamos que las inundaciones en la zona cercana al circuito en su idino ferrari de inmola impidieron la disputa de la carrera este fin de semana de este modo mercedes va a llevar igual las actualizaciones al amplio de mónaco de la semana que viene a pesar de que su circuito de alta cara de dinámica es un callejero y los golpes están a la orden del día mercedes apuesta todo a mónaco evidentemente para dar este salto de rendimiento que esperan y poder estar un poquito más cerca a aston martin si es posible por delante y quedar como la segunda escudería de la fórmula 1 ya que parece que red bull es inalcanzable de todos modos a pesar de estas ansiadas mejoras actualizaciones sobre todo en el concepto de siropod esto de no tener el digamos el pontón tan largo tan corto parece que van a volver perdón van a volver a un concepto más tradicional en este sentido andrew joblin y toto wealth dijeron que no no tienen grandes expectativas ni van a encontrar una mejora de medio segundo aunque por supuesto el director de ingeniería del equipo con sede en brackley declaró que si desean encontrar un camino de desarrollo diferente para poder obtener mejores resultados esa vía diferente que está buscando mercedes es a lo que apunta también a mejorar un poco los problemas que han tenido hamilton y russell sobre todo también por ejemplo en la carrera de vacu en donde no pudieron estar dentro de los tres primeros y les costó también inclusive llegar al ritmo de ferrari de hecho leclerc hizo la pole para ese gran premio que ya se disputó hace un par de semanas atrás y mercedes se notaba muy lenta y muy atrás del rendimiento incluso de los tres equipos de red bull de aston martin e incluso de ferrari como decíamos antes ya que carlos sainz anduvo bastante bien ese fin de semana a pesar de algunos inconvenientes si bien es cierto que las mejoras están puestas en una gran expectativa para el equipo sobre todo para pelear por podios por victorias y volver a ser campeones del mundo jorge russell también le bajó un poquito la expectativa al decir que no esperan milagros pero si evidentemente tienen puesta la fe en el departamento de ingeniería y desarrollo de mercedes que hay tantas alegrías les ha dado sobre todo el aire híbrido después de la temporada 2014 encontrará mercedes el rendimiento que tanto están esperando podrá volver a ser una fuerza para pelear con red bull y sobre todo podremos ver de nuevo a luis hamilton peleando con max verstappen tal como lo fue en la temporada 2021 hay que recordar como último dato que mercedes sólo ganó una carrera en el último año y medio con el nuevo reglamento de 2022 de la mano de george russell el gran premio de brasil de la temporada pasada podrán hamilton y russell pelear más adelante qué pasará con mercedes lo vamos a descubrir en grande premio en españa nos esperamos en el próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video.